No sales de mi mente Tengo el corazón ahogado en agua ardiente Ya, ya he salido con amigos a beber A ver si olvido a esa mujer Olvidarla nunca voy a poder Y tampoco es que lo quiera hacer Quiero que vuelva a mi lado y yo no sé dónde está No sé si no quieres verme y no quiero molestar Por alguna razón, aunque te quiera olvidar Vuelves a mi mente sin avisar No sales de mi mente Tengo el corazón ahogado en agua ardiente No sales de mi mente Tengo el corazón ahogado en agua ardiente Como un ciclón Como un hábil tormenta Viniste haciendo estragos a mi mente A cobrar las cuentas Claro que te soporto Siento que te amo, pero que te odio Me dejaste tirado y te fuiste con otro Y ahora solo hablo con esta botella Maldiciendo la noche en que me Dejaste Dejaste En que me dejaste En que me dejaste No sales de mi mente Tengo el corazón ahogado en agua ardiente No sales de mi mente Tengo el corazón ahogado en agua ardiente